Oiga, buenos días. Haga el favor de atenderme, por favor, un segundo. ¿Por qué le tengo que atender a usted? Porque está usted aquí, usted es el que está aquí al frente de todo este negocio. Ah, y el cliente siempre tiene razón. ¡Claro! Siempre tengo razón, el cliente. ¿Es usted el cliente en este caso? Yo soy el cliente. Hola, buenas tardes, soy un cliente. Bueno, pues de eso queremos hablar hoy con los oyentes, precisamente. De los que están en este lado de la ventanilla, los que tienen que aguantar el cliente, que muchas veces se queja con razón del maltrato que recibe, pero ¿y él qué él da? Esos funcionarios que están en la ventanilla aguantando cualquier cosa, o esas personas que están en un comercio y tienen que aguantar que uno llegue y les pregunte, oiga, ¿dónde hay una tienda que venda las cosas más barato que usted? Ya. Y venda lo mismo, en fin, ese tipo de cosas. Tratos con el cliente. Por lo que hemos visto en redes sociales ya empieza a calentar la cosa y hay bastantes quejas, ¿eh? Quejas, sucedidos, historias de trato al público desde el lado de quien trata con el público. ¿Lo he dicho clarito, no? Bueno, joe, qué tema borde, de verdad, ¿eh? Es que así, claro, normal que no le compren nadie nada, oiga.